Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Espera un momento que me acabo de acordar de algo Ahí está, ahora sí que sí, mucho mejor Nada, que me he puesto a grabar y he visto que las luces no estaban como deberían Ahora sí, mucho mejor Hoy, mi gente, os traigo un videíto que sacamos de un directo Y sinceramente es, a día de hoy, imposible jugar con el nuevo Tachanka Preguntaréis, ¿por qué, Caramelo? Pues bien, si ya el primer día era muy complicado Pero el tema del tiempo, que tardaba mucho en encontrar partida, ahora es imposible Vale, en este directo, literalmente, en 2, 3, 4 horas Jugaremos como 5 o 6 partidas Teníamos unas colas de espera de 10 minutos por cada partida que jugamos 10 minutos para buscar partida, una locura, era inviable Vale, por lo que bueno, en este caso, esta es una de las pocas partidas en las que pudo usar a Tachanka Aún así lo usé bastante bien Pero en este caso, mi equipo no acompañó y nada Aún así me lo pasé bastante bien Así que espero que os disfrutéis muchísimo con este videíto Por desgracia, solo podremos jugar con el nuevo Tachanka En personalizadas con suscriptores O esperando a que salga oficialmente Por cierto, una respuesta a todas esas preguntas de Caramelo, ¿cuándo sale para Latam? En plan, chico, pues al igual que para el resto del mundo Aún no ha salido Lo que pasa es que lo he dicho mil millones de veces Pero la gente no escucha En PC hay algo que se llaman test server Son severidades de prueba donde se muestran cositas mucho antes de que salgan oficialmente en el juego ¿Por qué no lo hay en consola? Pregúntale a Sony, a Microsoft I don't know Yo solo soy el soporte de Ubisoft Broma Espero que os disfrutéis muchísimo de esta partidita Me encantaría tener muchos más vídeos de Tachanka Pero es que no busca partida 10 minutos para encontrar una partida de los cojones O sea, eso que es una partida rápida, una casual En una no igualada tarda mucho más En una igualada tarda aún más Y esto es obviamente porque no hay nadie jugando actualmente Que tarde 10-15 minutos en buscar una partida casual Que es lo que más juega todo el mundo Inacestable, así que nada me he dicho Mereza ya, de rollos O placer O WLSC Nos vemos Así que te vireito Adiós Y sí, en esta partida casi me hago un ace con Tachanka Pero ni con Tachanka pudimos ganar, compañeros Tengo que hablar con Raze Otra vez, chicos Mismo guapa, ¿qué es esto? Ah, Dios mío Segunda ronda encima Bueno, el lado bueno Es que después de esta Podemos ir a defensa y podemos pillarlo Si está muy chulo Hablaré con Raze A ver si hace alguno más Está bastante guay Bonito Voy a jugar En la segunda A ver Tiene toda la pinta Cali Glass, va Hoy estoy estresado, Logan, la verdad Lo confieso Hoy estoy estresado Llevo un día bastante agitadillo Y ahora nada más que están tocando castañas aquí en las partidas Tú, tú te crees Me están tocando castañas Vamos perdiendo Sí, mejor Perfecto Hasta luego, amigo Venga Otro casado Nos ponemos por aquí Justo aquí, ¿vale? Para que salte de ventana Que no A ver Hostia Si está de la ventana, tío Qué susto Me está chaga Cuando salga todo el mundo Vetándolo en igualada Sí, es cierto Sí Va a salir para atrás De todas maneras, ¿vale? No sé si adelante o atrás Easy Pero no se dice, ¿vale? Si se dice, tóxico, gente Nosotros no somos tóxicos Somos buena Ay, me tiembla la mano, tú El karma Piqueale, papá Piqueale Decilo bien alto Vamos a picar aquí un tembló en la mano, gente Corre, corre, corre Apóyale Se ha recargado Se ha recargado, papá Tú con montaña, tú Toma el montaña, bro Se me ha quedado sin ratón, tú ¿Quién está aquí? Ah, me asusto Ahora que estamos aquí Vamos a tirarle mierda Buah, si está muy guay Que puedas tirar estas mierdas rebotando ¿Sabes? Es divertido Este personaje es muy divertido Déjamelo ahora que lo vato Que si me levanto no veo Si me hagaso tampoco Lo siento, ¿vale? Por el sonido intenso Nada, chicos Se va a comer todas las mierdas acá ya Ah, es que me mato No recargamos, he dicho Se atropea Espérate, se atropea 25 ¿Qué le ha quitado? ¿O qué le queda? Vamos Compañero Adelante Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Vámonos ¡Tachanka for the win! Let's go Let's go Bien ahí, compañero Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Está súper chula la animación de recargar Sí Por favor, dame la chanca Es mi primer juego Acabo de jugarlo antes ¡Mao, compañero! ¡Oh! ¡Come on! Only one Vamos a hacer en plan todo triste Vale, vamos a ir de drama, gente Bueno, que sepáis Que me hubiera hecho un ace ahora, ¿vale? Pero aquí el amigo no ha querido Recordad su nombre, ¿vale? ¡Mao Zedón! ¡Nia! No, no, no No te preocupes No, dice que sí Voy a hacerle tin kill ahora No, no te preocupes, man No te preocupes No te preocupes Ya, no te preocupes It's okay Tío Por decir, te me ha dado esta pena Dice Tú vas a hacerme tin kill ahora ¿Es verdad? Y para ti ¿Qué estás contando, loco? ¿Estamos tontos o qué? Era una bromita Estaba ahí insistiendo Un poco haciendo el drama A ver si me lo da Desde En plan de De chill Tampoco quiero ¿Sabes? Llevarme con la gente ¿Dónde he puesto los otros dos? ¡Ay, ay! Puneamos a Puneamos a Maos No, tío He puesto aquí los dos, ¿verdad? Sí Voy a coger este y me lo lleva ¿Son míos? ¡Ah! Ah, que el mío es este Ok No sé cuál había puesto La ponemos aquí, gente ¿Hay que poner estas cositas? Bien puestas Esto Se habla que hemos empezado Un 1-0-2 No sé por qué ponemos ahí Y a ver si ganamos esta partida Me daría una remontada, ¿eh? Te lo digo Se ha ido Perfecto ¿Era este? Era este el que yo quería Están aquí Los huelo Sí Huelo a perro mojado Pues No leo muy bien, ¿no? Están fuera también, ¿verdad? ¿De al lado? Están fuera Vale, aquí están Digo, digo Digo Estamos arriba, digo No tendríamos que... Me cargo el puto dron ¿Sabes? Lo pego Tenemos uno Ay, no tengo C4 Una pena Eso me ha letrado ¡Eh! Jesús tomaba a Valkyrie A ver si la mato de un berrio ¡Uy! Muchas gracias, Logan Este sonido de saltos Me recuerda a mi ex Caramelo llorando Caramelo oriendo Caramelo oriendo ¿Cómo? Este sonido de saltos ¿Qué sonido de saltos? Bigger Flay, guys Bigger Flay Tenemos que ir para otro lado Esto es ridículo No viene el tato Te quedas absurdo, ¿eh? Ahora, corre, corre Son estrés Por favor Háganlo Go ¡Packry! ¡Go! ¡Ay, la Mike le parió al este! ¡Qué Paco es! ¡Ay! ¡Qué malo es! Behind you En estrés Behind you ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Estás sordo de un oído! ¡What the fuck! No pasa nada ¡Nos traes! Vamos a decir ¡Háganlo intento! No lo es, pero bueno La pongamos a hundir al chaval Suficientemente tiene Como juega como juega Pobrecito, tío ¡Ay! No se puede, gente No se puede No se puede ¡Ay, Dios mío! Si es un perro, le muerde ¡Madre mía! ¿A que me carga ese? Atentos, ¿eh? ¡A que me carga ese? ¡Suscríbete al canal!